Hola, ¿qué tal? Manualistas, bellos, ¿cómo están? Mi nombre es Ann Collazo y en esta oportunidad tenemos un proyecto súper especial justamente para esta temporada de Navidad. Así que espero que te guste mucho el proyecto. Es con muy pocos materiales y queda un resultado increíblemente hermoso para que pueda regalarlo en esta temporada. Pues comenzamos con el proyecto. Vamos a estar comenzando con calibre número 18. Yo estoy utilizando lo que es este alambre de calidad triple A premium y vamos a estar utilizando nuestras pinzas. Les sugiero que las pinzas sean planas y que sean de punta muy fina para poder realizar este trabajo. Primero vamos a dejar un espacio antes de realizar algún movimiento. Este espacio aproximadamente es de unos 4 centímetros y posteriormente vamos a realizarle un doblez hacia la izquierda. Es un ligero toquecito nada más para que podamos formar esta línea. Vamos a hacer la medición aquí para que ustedes tengan un poquito más de seguridad de cuánto es lo que estoy dejando despaciado. Miren, aquí está. Son 4 centímetros exactamente. No crean que los medí, pero bueno, me quedaron justamente esos centímetros. Ahora, vamos a hacer un doblez. Yo estoy dejando una pestañita para poder hacer este doblez y esta pestañita me mide poquito menos de un centímetro. sale un poquitito más de la mitad de medio centímetro y poquito menos de él. Lo vamos a doblar y vamos a presionar la punta con mucho cuidado para no lastimar el alambre. Recuerden que este trabajo también lo pueden hacer con cualquiera de los materiales disponibles. Es decir, si no tienen este tipo de alambre, pueden trabajar con alambre de tumbaga, de alpaca e incluso pueden hacerlo con aluminio y quedaría muy muy bonito. Vamos a abrir un poquito la pestaña para poder introducir la pinza y volvemos a repetir este doblez hacia la izquierda y posteriormente teniendo la misma medida vamos a regresar. No se preocupen si las medidas les quedan un poquito disparejas. Eso es lo bonito de este proyecto. Justamente los copos de nieve tienen una forma no exacta, por lo tanto, se ven preciosos de esta manera. Ahora, vamos a llevar lo que es una puntita hacia el centro y vamos a tratar de dejar el mismo espacio que hemos dejado con las puntas anteriores. Si se están dando cuenta, estoy dejando dos de costado, una por el centro. Aquí estoy componiendo un poco con la pinza para que los piquitos me estén dando una especie de curvita hacia arriba, pero esto ya se los voy a dejar a su gusto si es que lo quieren hacer o no. Después de haber terminado lo que es este lado, miren, hice la puntita ahora del centro, abrimos. Esto me permite a que yo pueda introducir la pinza y pueda doblar nuevamente. Y aquí a ojo de buen cubero doy la siguiente vuelta para formar el siguiente piquito. Vamos a presionar la punta con mucho cuidado sin lastimar o tratando de lastimarlo lo menos posible. Después, nuevamente abro y doblo otra vez para formar el quinto piquito de esta hilera. Vamos a regresar aquí hacia abajo y presiono lo que es la punta para que se cierre por completo. Ok, una vez que estamos en este lado, nuevamente doblamos para formar una especie de ramita. Y esta ramita es la primera que nos va a quedar de cinco. Aquí la voy a presionar para que se vaya componiendo. Si ustedes quieren ir dándole la forma de una vez, lo pueden ir haciendo. Aunque yo se los recomiendo que lo hagan ya hasta el final, cuando ya tengan la pieza completamente terminada, para que puedan afinar estos pequeños detalles. Bueno, ya tengo lo que es aquí la ramita. Ahora lo que tengo que hacer es otra más para poderme pasar al otro lado. No lo voy a hacer directamente con un doblez, sino que le voy a dar una vuelta pequeña aquí con la misma pinza cónica. Esta pinza la estoy utilizando por aquí, por la mitad de la pinza o de la medida, para que más o menos calculen en qué lugar están posicionando la pinza. Aquí voy a dar un doblez simplemente. No está enfocando muy bien. Creo que ahí ya se enfoca la cámara. Y dejando este pequeño doblecillo, este me va a ayudar a continuar con otra ramita. Aquí está la primera, entonces me voy con la segunda. Aquí voy a doblar un poquito más para que me ayude a dar un poquito más de curva. Miren, yo creo que con eso ya es suficiente. Hay que tratar de que de un lado nos quede igual que del otro. Dejando la misma cantidad de medida de la primera, voy a hacer el siguiente doblez. Y aquí vamos a comenzar a formar nuevamente lo que son los piquitos de esta segunda ramita. Miren, aquí estoy calculando aproximadamente cuánto es lo que me tengo que llevar. Si ustedes lo quieren hacer con una regla, bueno, pues lo pueden hacer con ella para que estén un poquito más seguras de qué cantidad o qué medida es lo que tienen que dejar. Yo lo estoy haciendo a ojo de buen cubero. Creo que no hay mucha necesidad de hacerlo con la regla, pero igual, si ustedes lo quieren todavía mucho más prolijo, lo pueden hacer. Vamos a repetir lo mismo, simplemente vamos a generar cinco de estos piquitos, dos de costado y dos, uno, perdón, en el centro y otros dos del siguiente lado. Aquí ya estoy un poquito más rápido, ya que toda la mecánica de este alambrado pues es muy sucesiva. La verdad es que se repite constantemente, así que por eso es que me estoy dando un poquito de prisa para que el video no quede tan largo y ustedes puedan apreciar cómo es que podemos terminar esta pieza que la verdad a mi gusto queda súper bonita. Vamos con el quinto piquito, vamos a regresar y vamos a repetir exactamente con el primero, simplemente aquí apretamos, abrimos un poco lo que es la pieza del último piquito y aquí colocamos la pinza para irnos hacia la parte de abajo. Vamos a presionar un poco y vamos a generar nuevamente lo que es otro espiral. Aquí voy a llevar lo que son mis piquitos hacia la parte de arriba para que se vean un poquito más abiertos, que se vean en forma de estrella. Ahí está. Entonces, miren, aquí tenemos uno y dos. El segundo vamos a generarle otra vez un espiral que como en esta parte, así que voy a colocar lo que es mi pinza y también lo estoy haciendo justo a la mitad y vamos a generar este espiral por la parte del frente. Voy a presionar el espiral para que no me quede abierto y teniendo esta vuelta, vamos a ayudar un poquito con la pinza para que pueda formar la siguiente ramita de nuestro copo de nieve. Aquí estoy apretando un poquito y voy a llevar los piquitos hacia arriba. Ahí está. Entonces, ahora sí, voy a darle la vuelta y vamos a generar otra ramita de este lado. Vamos a doblarlo un poquito más. Creo que aquí me falta un poquito. Ahí está. Y aquí vamos a doblar hacia un lado para generar el primer piquito. Regresamos y doblamos nuevamente y ahora vamos hacia arriba igual abriendo, colocando lo que es la pinza y doblando nuevamente por este otro lado. Van a ser dos de costado presionando siempre las puntas. Esto es muy importante que doblen bien las puntas porque creo que es lo que lo hace ver bonito a este dije. Vamos a sacar un poco más de alambre. Voy a apretar aquí con la de silicón para que presione bien. Abrimos, colocamos nuevamente la pinza y jalamos hacia la parte de arriba para generar el pico del centro. Vamos a apretar en esta parte y vamos a doblar nuevamente presionando perfectamente bien tratando de no lastimar el alambre. Nos vamos hacia el otro lado y generamos los dos picos por consiguiente para que se pueda generar esta última ramita. Ahí está. Presionas. Abrimos. Y nos vamos hacia el otro lado igual. Doblas. Y aquí en la parte de la punta simplemente presionas. Listo. Vamos a acomodar lo que son los piquitos para que me queden tipo punta estrella. Digo tipo porque no me van a quedar como una estrella, chicas. Pero igual sí queda muy, muy padre. Bajamos para poder generar esta otra ramita y así poder continuar con las demás. les comento van a ser cinco ramitas en total. Pueden ser hasta seis ramitas. Esto dependiendo del número de lugares que ustedes gusten en su copo. Aquí yo ya me estoy adelantando un poquito más para que no se haga tan aburrido lo que es el video. Simplemente estoy repitiendo la misma mecánica con todas las demás ramitas. Vamos a ir generando una a una y les comento conforme vayamos haciendo estas ramitas se nos van a ir encimando el alambre una con otra. No hay ningún problema. Simplemente podemos irla abriendo de vez en vez para que no nos esté estorbando. Miren, aquí ya la tengo terminada. Esto es lo que les comento que se encima un poco pero igual ustedes pueden ir acomodándola. Voy a recortar ya aquí lo que es mi punta para poder retirar el rollo del alambre y así ya no me esté estorbando. Y justo donde yo coté me queda la unión de una ramita hacia la otra. Lo que voy a hacer aquí es simplemente formar una espiral con estas dos ramitas obviamente respetándoles el espacio que necesitan para que se pueda generar una ramita. Después de haber generado estas vueltas lo que vamos a hacer es que las vamos a entorchar estas dos puntas para que se puedan unificar. Así es como me va a estar quedando. Ahorita que yo le dé la vuelta obviamente que se va a apretar porque si no se aprieta no hay forma de que este copo se pueda cerrar. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es que le voy a colocar la pinza y sobre la pinza es que voy a estar entorchando estas dos piezas. Aquí está mi aro entonces de este otro lado tengo que generar ese mismo arillo. En caso de que no se genere no hay ningún problema chicas. Simplemente coloquen la pinza y entorchen ambas piezas para que se pueda cerrar. Miren aquí lo estoy haciendo ya junto con la pinza y estas dos puntas las vamos a entorchar con mucho cuidado recuerden que es un calibre bastante grueso por lo tanto pueden lastimar un poquito sus dedos pero si lo hacemos con cuidado no hay ningún problema. voy a presionar el arillo obviamente no me va a quedar perfecto como los demás porque pues estamos haciendo aquí el cierre ¿verdad? En esta parte ustedes pueden generar un aro de nudo de rosario para poderlo colgar pero la verdad es que no me parece tan bonita la idea porque el copo se ve chueco lo colocas y se ve un poco desviado entonces lo que voy a hacer es después de haber hecho el cierre simplemente voy a recortar esa parte y voy a dejar ese tronquito no se preocupen no se va a ver demasiado obviamente si se nota pero no se va a ver demasiado y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colgar desde una de las puntas para que tenga una mejor forma entonces miren aquí voy a cortar lo que es el tronquito ahí se me soltó un poquito bueno ahorita le voy a dar otra vuelta para que ya no se suelte y después de haberlo fijado mira ahí ya lo tengo fijado voy a cortar aproximadamente 40 a 45 centímetros de alambre en calibre número 24 lo pueden hacer también en calibre número 22 pero ya se va ver demasiado el alambre como muy cargado es por eso que lo estoy haciendo con calibre 24 pero recuerden que lo ideal para alambrar una gotita una pieza lo más ideal es que sea con 22 la voy a sujetar de una de las puntas simplemente la voy a ir envolviendo de alrededor y después voy a tomar lo que es una de las ramitas y vamos a tratar de darle la vuelta para irla presionando sale no la voy a apretar demasiado nada más le vamos a hacer como una especie de amarre esto es para poder cerrar más las ramitas y que tenga mejor mejor forma porque así se ve nuestro copito como entreabierto se ve un poquito extraño entonces ya de esta manera le estamos dando un poco más de forma y ya se ve mucho más padre me voy a ir al siguiente simplemente vamos a tomar la ramita y con mucho cuidado abriendo los espacios de cada una de ellas vamos a ir llevándolos hasta su cuellito y lo vamos a ir rodeando en esa parte para irla presionando vamos ahora hacia abajo para podernos ir a la siguiente yo lo que hago es que la cruzo por debajo y después la alambro en la siguiente piecita vamos a ayudarle aquí con los dedos para que se alcance a cerrar vamos a abrir aquí un poquito porque no quiere ahí está listo ahora sí vamos alambrando igual pueden ir si tienen ahí pedacitos ya trozados cortados de los que van sobrando pueden ir haciendo esta parte justamente con esos pedacitos de alambre para que no haya desperdicio del mismo yo en este momento no tengo ninguno cortado en este calibre así es que lo estoy haciendo de esta manera pero casi siempre ocupo esos pedacitos para este tipo de proyectos y así utilizamos lo más posible de los sobrantes vamos a acomodar estas piezas hacia arriba para que me dejen alambrar la siguiente voy a pasar por el centro aquí para ir a la siguiente pieza vamos a ver es por abajo voy a presionar esta parte le voy a dar otra vuelta aquí porque creo que la necesita vuelta vuelta y ahora sí sobre el cuellito bueno pues nos vamos a ir alambrando lo que es cada uno de estos cuellitos para que se vaya apretando la pieza mucho aparte de que le da mejor forma a nuestro dije creo que es un plus ver que la pieza está un poco más rígida haciendo este tipo de arremados aquí ya estoy deshaciéndome la punta porque ya me está molestando un poco sobre los dedos entonces yo ya la corté y vamos a alisar la punta con la misma pinza plana que por cierto las tengo a la venta pueden enviarme un mensaje en la caja de descripción les voy a dejar los links para que puedan contactarme en caso de que gusten adquirirlas son de muy buena calidad de la marca de megatools y pues bueno vamos con la siguiente aquí estamos alambrando lo que es el cuellito voy a estar dando un aproximado de cuatro a cinco vueltas esto dependiendo de de qué cantidad es lo que necesita cada una como les comento no lleva ninguna piedra en esta parte entonces por lo tanto con unas cuantas vueltas queda perfecto ven como es que se está viendo un poco más uniforme haciendo esta parte del alambrado de alrededor creo que queda muy bonito es una idea muy muy padre que por cierto llevar a cabo inclusive en alambre galvanizado y colocarle alrededor algún tipo de estambre y así poderla colocar en su árbol de navidad creo que es una idea excelente como lo ven ustedes si lo llegan a utilizar en su árbol de navidad por favor por favor mándenme la foto y etiquétenmela en facebook o en instagram sería increíble si no me sigues en mis redes sociales te invito a que lo hagas aquí por un ladito te las voy a estar dejando estoy en pinterest estoy en instagram estoy en facebook y por cierto si no te has suscrito aquí al canal te invito de una vez para que lo hagas bueno chicas aquí ya tengo terminada lo que es la pieza como me está quedando un sobrante en el centro voy a estar utilizando estas piezas que son piezas de piedra luna así es como yo las conozco como las conoces tú en tu país son de 6 milímetros y simplemente las voy a estar tomando y las voy a ir alambrando alrededor después para fijar el alambre lo sobre uno de los aros va una vuelta vamos a darle otra más para que se fije como si estuviéramos tejiendo aquí está y vamos a regresar hacia la parte de arriba para poderle colocar la siguiente yo solamente le voy a colocar cuatro pero tú puedes colocarle las que tú gustes me gustaron estas piedras luna porque como es un copo de nieve le da un poco el toque de invierno entonces como ya alambramos en esta parte vamos a colocarle otra la vamos a llevar hacia la parte de abajo y aquí yo con el dedo nada más lo presiono y vamos alambrando alrededor como son piedras muy chiquitas el calibre número 24 las alambra perfectamente bien sin ningún problema y les doy aquí unas 5 6 vueltas a lo mucho esto ya depende del gusto yo nada más en cuanto alambran de costado casi casi doy pie a poder colocar la siguiente pieza bueno aquí alambre nuevamente sobre uno de los costados y voy a colocar la siguiente bolita la vamos a llevar igual hacia el centro la vamos a acomodar con nuestros deditos la aplastamos presionando y aquí alambramos de costado vamos a ir rodeando rodeando el truco de este tipo de enmarcados es que tú le coloques el dedo por el frente para que de esta manera no se mueva vamos nuevamente hacia abajo sobre este arillo me voy a ir esta vez hay que tener cuidado para que el alambre no se no se doble para que no se vea feo yo creo que le cabe otra bolita verdad que dices si le cabe otra más entonces le voy a colocar una última de este otro lado para que sean las cuatro y aquí la vamos a situar vamos a repetir alambrando de costado para que se haga una especie de enmarcado después de haber enmarcado voy a llevar lo que es esta puntita ya me voy a estar ayudando con lo que es la pinza porque es una punta muy muy pequeñita entonces me voy a ir por aquí voy a jalar con la pinza cuidando que no me vaya de más porque si me voy de más se jala por completo todo el alambrado que hice aquí tipo nidito entonces no queremos eso vamos a regresar otra vez la punta simplemente para fijar voy a presionar con los dedos para que no se me mueva todo esto vamos a jalar esta listo cortamos y vamos a llevar esa puntita hacia adentro para que no se vaya a mover recuerden que como el alambre es demasiado flexible no hay necesidad de darle tantas vueltas y miren que preciosa se ve la pieza no sé ustedes qué dicen a mí me parece muy muy bonita muy chula y aquí por ejemplo en una de las puntitas se la estoy abriendo con la pinza para que me deje un espacio y poderle colocar este portadije tú puedes colocarle el portadije que gustes yo normalmente utilizo estos porque son muy delgaditos muy livianos y se acoplan mucho a todo tipo de dijes vamos a doblarlo hacia adentro y vamos a presionarlo un poco para que tenga la forma final miren que precioso se ve el detalle a mí me gusta mucho qué tipo de portadije utilizas tú a mí me gusta mucho este es en chapa de oro y creo que se ve muy bonito le voy a colocar una cadena la cadena no me gustó tanto porque es de acero pero tiene otro tono igual ya después se la voy a cambiar pero miren qué bonito quedó el dije me encantó no sé qué pienses tú espero que lo realices y por cierto chicas muchísimas gracias por lo de la dinámica pasada estos son sus saludos para ustedes Alicia Vera Sil Angélica Gutiérrez Rosy Lorena Margarita Verónica Mari Carmen muchísimas muchísimas gracias chicas por participar las invito a que me sigan en mis redes sociales y a que se suscriban al canal hasta la próxima bye